Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en su vida La palabra para hoy es la roca fuerte. El salmista David conocía muy bien de dónde venía su protección, en quién debía confiar, quién tenía el poder y la firmeza como para cubrirlo en cualquier situación. Y sí, por supuesto, este era Dios, a quien él referenciaba como su roca. David era un hombre que conocía muy bien el desierto, ya que había pasado muchos años huyendo del rey Saúl, quien lo quería matar. David conocía esta tierra seca y árida y también el intenso calor del sol y la refrescante frescura bajo la sombra de una roca o en la profundidad de una cueva. Con esto en mente, vayamos al Salmo 31.3 que dice Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. A veces, como creyentes consumados, proclamamos con nuestra boca la fe en el Señor, sabiendo que Él nos cuida y nos protege en todo momento. Aunque es cierto que esta verdad no siempre domina nuestros corazones. Hay veces que las circunstancias cambiantes de la vida trastocan nuestra fe. Y si bien nuestras bocas confiesan al Señor, en nuestros corazones naufragamos como botes en medio de la tormenta. Y es ahí que nuestra mente acepta que Dios es la roca firme, pero no siempre nos apoyamos en Él. Y esto nos pasa a todos los creyentes. Sabemos que en Dios hay seguridad y que Él es digno de toda nuestra confianza. Pero muchas veces esa verdad no toca de manera profunda nuestras almas. Y sí, hermano, cuando el peligro y las aflicciones nos sacuden y las pruebas, las tentaciones y los conflictos trastocan nuestra vida, ahí quedará expuesta la fragilidad de nuestra fe. Y lamentablemente descubrimos que nuestra confianza en Dios no es tan firme como nosotros pensábamos. Un general norteño en la guerra civil estadounidense le escribió a su esposa diciéndole Un día iba a caballo buscando un lugar seguro para disparar a un blanco. Cabalgué hasta un pequeño montículo y cuando llegué a la cúspide oí una voz. Mirando hacia abajo a una cantera había dos de nuestros muchachos fervientemente dedicados a la oración. Me di vuelta lo más calladamente posible pensando en qué deleite era hallar un sentimiento tan profundamente religioso en todo mi regimiento. Hermano, nosotros como cristianos estamos todos los días en una batalla espiritual. Pero debemos saber que no hay nada más poderoso que una fe tranquila que eleva una oración a los cielos donde nuestro Padre Celestial estará escuchando nuestro clamor. El Salmo 61.2 nos dice Esto lo decía David en los momentos de angustia. La lectura de la palabra y en especial los Salmos nos ofrecen gran consuelo en cualquier situación ya que estos ilustran sobre la ayuda de Dios en momentos de dificultad por los que podamos estar atravesando incluso para cualquier problema que en el futuro se nos pueda presentar. Debemos confiar en el Señor ya que Él es nuestra fortaleza y será nuestra guía que nos llevará por los lugares correctos. Hermano, seamos émulos de David ya que Él no se quedó ahí con la duda en su corazón sino que llevó ese sentimiento de pesadumbre ante Dios y lo presentó en oración. ya que Él sabía que Dios era su roca y su castillo en los momentos de dificultad y se lo fue para David ayer, también lo será para vos y para mí hoy. Dios te bendice. Amén. ¡Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios! ¡Alaba a Dios, alaba a Dios!